Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tu me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando El cuerpo de un río llenando el pasillo de un río Bailando, bailando Bailando, bailando Ese fuego por dentro me pago que si no me vas apurando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo No puedo más Es la verdad Yo quiero estar contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Con tu física, tu química, tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más, ya no puedo más Quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Bailar contigo, bailando, bailando It's a big moment and it's a big dance for Abrazarte He doesn't come take advantage of you And he's trying to love you, bailar contigo Bailar contigo, bailando, bailando Contigo, bailando But for the same result Oh, it's a sky's pass Ronaldo Trying to find the space And only finding the space But Cristiano Ronaldo finds the goal Another milestone goal for Cristiano Ronaldo Here's Modric with the corner It's pretty the goal With elephants For Cristiano Ronaldo It's 4-0 today on the train And then Ronaldo And then Ronaldo And Ronaldo What a goal With Cristiano Ronaldo Sensational The greatest marksman in the history of the Champions League And Ronaldo 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 ¡Suscríbete!